Mi deporte favorito es hacer dinero, yo trabajo en un colombiano, yo soy un muchacho que viene de abajo, no le temo el trabajo, es que me gusta la chamba, de niño le meto a la chamba. Yo soy un muchacho que viene de abajo, no le temo el trabajo, es que me gusta la chamba, de niño me toco a la chamba. Ey, desde que era menor, tengo cabrones tirándome porque soy mejor, a mí nunca me importó nada, le metí a vapor. Ahora que soy mayor, tengo estos huele bichos con superra y calor, haciendo que de ese toquito le baje sudor, le soplo el culo como si fuera un ventilador. Empresario sin usar corbata, moviendo kilos musicales me puse en el mapa, me mantuve real y la calle tiene mi gata, saben bien lo que hicimos los que no salieron rata. Yes sir, tu gata se quiere messer, recuerda que mi chura el todo tiene laser, full de sicario va llena la blazer, que lo damos de lejos como el de los paisas. Vamos al trabajo y la troca llena de gasolina, con el producto puro directo de la colina. Se vende carro y se usa más que vitamina, sé que no es bueno pero a los de la USA le fascina. Yo soy un muchacho que viene de abajo, no le temo al trabajo, es que me gusta la chamba, de niño me toco la chamba. Que me tiren me parece normal, voy más rápido que ellos si no tengo factos, desde niño supe que era cambiar, es que nací para esto y yo no voy a cambiar. Yo soy un muchacho que viene de abajo, no le temo al trabajo, es que me gusta la chamba, de niño le meto a la chamba. Yo soy un muchacho que viene de abajo, yo soy un muchacho que viene de abajo, no le temo al trabajo, es que me gusta la chamba, de niño me toco la chamba. Ey yo, Austin baby, Tiny, el doble P con el arca güey, directamente desde la calma suite. Música Música Prrrrrrraa Jajajajaja Sentimiento, elegancia y más maldad Música Yeah Muévate cabrón, me你在 mir ج tao tus buenitos! Va he 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 he! Ya, we got it, we got it.